Para enfrentar las violencias y la destrucción de la Madre Tierra que el sistema patriarcal, colonialista, supremacista blanco y capitalista crea, necesitamos un movimiento emancipatorio que resista, denuncie, confronte y construya el buen vivir para las personas y el planeta. La formación política es una acción necesaria para fortalecer los movimientos sociales. Por ello, la Alianza Popular para la Justicia Global, la Marcha Mundial de Mujeres, Grassroots International y la Red Ambiental Indígena nos unimos para contribuir a fortalecer el movimiento feminista popular a nivel global, creando de manera participativa desde varios territorios e idiomas la currícula de una escuela de formación política feminista. La escuela es una propuesta política para juntarnos más, para desaprender y aprender de todas, para compartir, para reconocernos como protagonistas y luchadoras, constructoras de otra manera de vivir en el mundo. La escuela nos ayudará a conocer nuestra realidad global y a profundizar en la economía feminista como una propuesta emancipadora que reorganiza el trabajo productivo, reproductivo y de cuidado, fortalece la soberanía alimentaria y energética y promueve el poder popular comunitario. Sororidad, internacionalismo, acciones conjuntas y complementarias desde la comunidad a lo global son la base para que como movimiento feminista popular, junto con nuestros aliados, logremos avanzar. Despertemos humanidad, nos demandó Berta Cáceres, nuestra ancestra, cuyo nombre lleva la Escuela Internacional para la Organización Feminista. La escuela nos ayudará a ello. ¡Gracias!